¿Cómo se llama este? Tónico A ver, aplícalo Mmmmm Que rico Sábila Romero Sábila Romero Y manzanilla Derbalife, es un tónico ¿Y eso que me estás pidiendo que es? Ah no, es tu Gali Es Gali Ay mi amor Y sigue el serum Para las líneas de expresión Nutrición para las tres capas de la piel Nutrición para las tres capas de la piel Ay que rico Gali Esa es la tres ¿Es la que trae protector solar? No Mira cuantas manos Ay que rico ¿Y se las lavaron? Sí, yo sí Gali Dile me acabo de bañar papi Me acabo de bañar papi Ah menos Es hacia arriba Así es Sí Arriba Mira como que la pichis De bello Y como que haces de bello Y era así la de noche Esta es la de noche Es crema de noche Crema hidratante ¿No estaba grabando? ¿No estaba grabando? Sí Esta es la de noche Esa es la mamá de tres Ay no Ya déjenme a mi esposo Ay que rico No ni me dejan ponerte O sea Metiche Caceta Ay ya no La de noche Esa es mi mamá Tú 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 sígale Así mira Para arriba Para arriba No, no, no Píquense el ojo Yo acá estoy ¿Vo bien? Acá Yo también acá Mira acá Tienes mucha Mamá Que no, no, no piques el ojo Listo Listo ¿Cómo quedó? Liquísimo Papísimo Y los pueden probar Ah bueno También hay un Que es el limpiador Y el exfoliante Pero no me lo hiciste Es una regadera Como si estuviera uno bañando No No me lo puse No Pero también queda bien padre Hola galita Es de perdido ¿Verdad? Un becho ya nomás Mira Dijite Adiós Adiós Bye Adiós.